Hola, buenos días. Bueno, gracias a la doctora por la presentación y también me encanta este curso porque en realidad ya era muy necesario. También me gustaría agradecer a las dos organizadoras de este curso, la doctora Astrid y a la doctora Sofía. Entonces, el tema que a mí me tocó darles el día de hoy es tratamiento nutricional en estiatosis y en estiatohepatitis no alcohólica. La doctora Dana ya nos dio una estupenda introducción del tema, entonces en realidad yo solamente quisiera agregar que los pacientes que tienen estiatosis o estiatohepatitis en realidad están o se encuentra presente en la mayoría de los que tienen síndrome metabólico. Ustedes seguramente ya han visto estos criterios más en una ocasión. Estos son los criterios de ATP4. Hay que cumplir al menos tres de ellos para decir que el paciente tiene síndrome metabólico. Y bueno, algo que también se ha estudiado de manera reciente o que se describe de manera reciente es que el hígado graso se considera la manifestación hepática del síndrome metabólico. Esto ocurre cuando, bueno, hay una acumulación de triglicéridos en el hígado mayor al 5%, como bien explicaba, y cuando ya se han descartado algunas otras causas, como consumo excesivo de alcohol o medicamentos que puedan causar esta acumulación en el hígado. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, se sabe que se encuentra presente en casi todos los pacientes que tienen obesidad, en hasta el 83% de pacientes con dislipidemias y en la mitad básicamente de los pacientes que tienen diabetes. Estas cifras en realidad pueden cambiar de una población a otra. Esto es lo que más se ha visto en México. Siguiendo con esta parte de epidemiología, bueno, solamente quisiera resaltar que es un problema de salud pública tanto en México como alrededor del mundo. De hecho, se sabe que desde el 2017 hay un incremento anual de dos pacientes por cada 100 habitantes con esta enfermedad, lo cual es una cifra altísima que ya nos da una idea clara del problema o de la magnitud del problema. El 18% en México se estima que es de población asintomática y bueno, aquí la idea o lo que trataríamos de evitar es que el hígado graso progrese a cirrosis donde entonces ya vemos, como ya nos mencionaba la doctora Astrid, que existen muchas otras complicaciones asociadas a la enfermedad. Y bueno, en cuanto a la estiatosis, se encuentra presente en hasta el 91% de pacientes con obesidad. La estiatohepatitis se encuentra presente en un 38% de pacientes con obesidad. Y este es un grupo de riesgo ya que son los pacientes que, bueno, se espera que en unos años con hígado graso progresen a cirrosis e incluso a carcinoma patocelular, como mencionaba la doctora Dana. El tratamiento integral se sabe desde hace varios años que los pilares son, bueno, la intervención nutricional y el ejercicio físico. Algo que yo agregaría o que me gustaría destacar también es que la adherencia al tratamiento es un factor indispensable. Por sí solo el tratamiento nutricional y el ejercicio físico, si no existe una adherencia real, vamos a ver pocos cambios en realidad en este grupo de pacientes que pueden ser, que sí es un grupo de pacientes bastante difícil en algún punto. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento nutricional radican primero en que establezcamos objetivos entre los nutriólogos y el paciente. En un momento vamos a ver por qué. Claro que individualizar la dieta es lo único que nos permitiría una pérdida de peso y, bueno, vigilar la adherencia al tratamiento, como ya mencionaba. ¿Por qué es importante establecer objetivos entre los nutriólogos y los pacientes? Bueno, normalmente los pacientes buscan una pérdida de peso rápido, casi siempre por razones estéticas. Sin embargo, cuando ya tienen el diagnóstico de hígado graso, sí les preocupa un poco bajar de peso porque es la primera recomendación que hace el gastroenterólogo. Sin embargo, normalmente buscan que esta pérdida de peso sea rápida. Entonces, el papel de ustedes o de nosotros es explicar que la pérdida de peso es de manera paulatina. También buscaríamos normalizar parámetros bioquímicos, no solamente de las enzimas hepáticas que se encuentran alteradas en este grupo, sino también en general de otros parámetros bioquímicos que se encuentran alterados. Y, bueno, la intención o la finalidad de esto es evitar el progreso a cirrosis. El paso uno, entonces, es establecer el plan nutricional. Para ello, vamos a tomar en cuenta las características antropométricas y bioquímicas. Si bien ya mencionaba la doctora Astrid de los muchos métodos que existen, el hígado graso también se sabe que los métodos de imagen son los mejores o los más confiables para establecer de manera más confiable la composición corporal en un paciente. La mayoría de las veces no tenemos disponible de una densitometría, ni una resonancia y mucho menos una tomografía. Por lo tanto, hacemos uso de algunas otras cosas, si bien la antropometría puede funcionar. También en este grupo de pacientes se sugiere utilizar el análisis vectorial de impedancia bioeléctrica, ya que la impedancia convencional muchas veces, al no cumplirse un supuesto de normalidad, que es lo que se espera cuando se utiliza la impedancia convencional, podría estar un poco sesgado el resultado. Se toman en cuenta también factores nutricionales, qué come el paciente, cuánto come el paciente, dónde lo come y las comorbilidades presentes. En este grupo de pacientes sería muy raro encontrar que solamente tuvieran hígado graso sin presencia de ninguna otra cosa. Normalmente también esperaríamos que tengan diabetes, dislipidemias, hipertensión, hipotiroidismo e incluso enfermedad renal crónica y osteoporosis. Por lo tanto, el tratamiento nutricional debería de cubrir también las otras comorbilidades. Y bueno, finalmente la actividad física también debe ser tomada en cuenta para hacer el cálculo del gasto energético total. Existen muchas fórmulas para estimar el gasto energético. En realidad, estas son las que en la mayoría de artículos se han utilizado y que parece que funcionan para promover una pérdida de peso. Todas ustedes ya conocen estas fórmulas. Probablemente la que han visto que está mejor establecida en este grupo de pacientes es Miflin, que en realidad desde hace mucho se acepta como la fórmula para pacientes con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, vemos que en realidad, si se calcula, esto solamente haciendo un ejemplo supuesto, vemos que existe poca diferencia entre usar una fórmula y otra. De hecho, la diferencia más grande se encontró entre Harris-Benedict cuando se usa el peso normal, el peso real del paciente, y Miflin, en esta diferencia es de 700 calorías. Sin embargo, cuando utilizan Harris con el peso ajustado por la fórmula de Wilkins, en realidad la diferencia es un poquito menos amplia y podría también utilizarse en este grupo de pacientes. El resumen de esto, entonces, es que, bueno, deberíamos de calcular el gasto energético total usando cualquier fórmula de su elección. En realidad ya vieron que no existen diferencias tan grandes en este grupo de pacientes, aunque bueno, yo sí sugeriría que probablemente utilizaran Miflin porque está mejor establecida en este grupo. Incluso las guías, como lo vamos a ver en un momento, sugieren que se debería de hacer una restricción de 500 kilocalorías menos al gasto energético total. Esto está muy bien documentado por las guías que vamos a ver en un momento, sin embargo, no siempre es necesaria hacer una restricción. La mayoría de las veces, el solo cambio de hábitos es suficiente para promover una pérdida de peso y en este caso, bueno, no hay necesidad de hacer una restricción calórica. En cuanto a la distribución de macronutrientos, esta es una sugerencia. Normalmente los hidratos de carbono deberían de cubrir hasta el 50% o 55% del valor energético total, los lípidos del 20 al 25% y las proteínas hasta el 20%. Quizás aquí lo que deberíamos de cuidar más es la cantidad de lípidos, en el caso de los lípidos saturados especialmente, que deberían de cubrir únicamente menos del 10% del valor energético total del aporte de lípidos. Estas son las tres principales asociaciones que se han dedicado a establecer un tipo de guía que podamos seguir para hacer el cálculo de los pacientes con esta enfermedad. Normalmente tomamos en cuenta la guía de Asociación Europea porque en realidad es la que parece que ha estudiado más el tema. En general, solamente nos comentan que podríamos cubrir el 55% con hidratos de carbono, el 25% con lípidos, como lo veíamos en la diapositiva anterior y por lo menos 1.2 gramos por kilogramo de peso al día de proteína. Dos guías sugieren que se debería de hacer una restricción calórica de 500 a mil calorías. Mil calorías sí me parece un exceso, entonces bueno, podríamos empezar por 500 y bueno, la Asociación Italiana en realidad no menciona que se haga una restricción calórica, pero menciona que las dietas para pacientes con enfermedad por hígado graso deberían de ser de 1.200 a 1.600 kilocalorías. Esto parece ser poco apropiado porque en realidad no permite un plan de alimentación personalizado, que es lo que queremos buscar. Y bueno, dos asociaciones coinciden en que la dieta mejor documentada como benéfica en este grupo de pacientes es la dieta mediterránea. Los objetivos en realidad de la pérdida de peso están en función de lograr una pérdida del 5 al 10% en un periodo de 6 a 9 meses. En realidad si hablamos de un paciente de 80 kilos estaríamos hablando de que en 6 o 9 meses perdió 8 kilos, lo cual en la práctica clínica no es del todo difícil. Si se perdiera más peso de esto probablemente podríamos encontrar algunas alteraciones metabólicas. En este caso se ha visto que se movilizan los ácidos grasos en el hígado y en lugar de disminuirlo pueden causar mayor acumulación de lípidos intrahepáticos y con ello un incremento de la inflamación portal. Muchas veces también al ser dietas tan restrictivas pueden provocar constipación intestinal e incluso deficiencia de vitaminas y minerales. Bueno entonces hablando de la dieta mediterránea que como ya se mencionó es la más recomendada por las asociaciones, vemos que el 55% lo cubren los hidratos de carbono, hasta el 30% los lípidos y 20% de proteína. Las características principales es que es una dieta que tiene un alto contenido de fibra y de antioxidantes, tiene también un perfil lipídico balanceado, un bajo contenido de hidratos de carbono simples y se ha visto que la adhesión a la dieta es buena porque genera una pérdida de peso en la mayoría de los pacientes. Entonces el apego a la dieta normalmente es del 90%, lo cual es un porcentaje alto en este grupo de pacientes. En este estudio que acaba de salir publicado hace dos meses, se les dio a los pacientes una dieta mediterránea, claro, personalizada para cada uno durante 18 meses. Aquí por ejemplo, resalto que los pacientes acudieron durante el primer mes a una visita con el nutriólogo semanal, después de eso no fueron a cada semana pero fueron una vez al mes y bueno también se les dio a los pacientes una dieta de alimentos característicos de la dieta mediterránea que son básicamente frutas y verduras con cáscara, alegrumbres, aceites y en general también aceite de oliva está muy documentado en este tipo de dieta y se encontró que los pacientes que siguieron esta dieta tuvieron una reducción importante de grasa hepática medida a través de resonancia magnética. De hecho fue mayor este evento en hombres con más de 30% de índice de masa corporal y más de 30% de grasa visceral. También algo interesante que se observó en este ejercicio es que el mayor efecto se logró cuando los pacientes combinaron dieta mediterránea con actividad física. De hecho la reducción en este caso de grasa en 18 meses fue de 43%. Ahora, ¿qué de cuánto se debería de citar a un paciente con estas características? Bueno, en realidad se sugiere que los pacientes tengan al menos dos visitas por semana o cada 15 días. Esto puede ser un poco difícil dependiendo en qué parte o bueno en dónde uno esté dando la consulta. Podría ser un poco más difícil en hospitales saturados. Sin embargo, en una consulta particular puede ser un poco más factible. La idea de citarlos tan seguido es identificar si el paciente tiene o no apetito. Si en realidad está siguiendo la dieta puede que a lo mejor ni siquiera le entienda porque bueno son pacientes que muchas veces empiezan por primera vez con un tratamiento nutricional y especialmente vigilar los síntomas. Incluso cuando no hay restricción calórica los pacientes sienten que se desmayan, les duele la cabeza, entre otras cosas. Entonces es importante que la visita sea seguida para que podamos identificar esto. Después se recomienda que las visitas sean mensuales. Digo, tampoco hay necesidad de verlo cada 15 días o a cada ratito. Y lo único que se debería de identificar en estas visitas, además de todo lo anterior, son los parámetros bioquímicos. Posteriormente, una vez que está bien establecido el plan de alimentación, se recomienda que las visitas sean por trimestre o incluso por semestre. Y bueno, aquí también tendríamos que vigilar la recuperación de peso que está documentada en este grupo de pacientes. Incluso si las visitas son un poco lejanas, podríamos hacer uso de distintas aplicaciones o tecnologías que nos permiten estar en un contacto un poquito más cercano con los pacientes, incluso si no van a las consultas tan seguido. ¿Qué podríamos esperar en estos pacientes? Bueno, esperaríamos que a los 15 días haya una pérdida de 400 a 800 gramos de peso. Suena a poco. Normalmente se logra un cambio un poquito más amplio porque, bueno, los pacientes, sobre todo en los días iniciales o en el primer mes, logran una pérdida de peso un poco más alta porque estás haciendo un cambio de hábito nutricional. Pero bueno, al menos esperaríamos ver 800 gramos de diferencia. Posteriormente al mes esperaríamos que pierda al menos un kilo y medio y aquí ya podríamos ver incluso disminución de las enzimas hepáticas alteradas en este grupo de pacientes. Sin embargo, normalmente este efecto se ve a las seis semanas. A los tres meses, esperaríamos también que se haya normalizado la mayoría de los valores bioquímicos alterados, es decir, triglicéridos, colesterol, glucosa. Y a los seis meses también tendríamos que decir que seguramente ya perdieron el 5 o el 10% que era el objetivo primario. Y bueno, normalmente también se ha visto que los pacientes a partir de los seis meses tienen una pérdida de peso más lenta. Esto no significa que dejen de tener los otros beneficios. Sin embargo, la pérdida de peso puede ser un poquito más lenta a partir de este mes. Finalmente al año esperaríamos también que haya una recuperación del 5% del peso que perdieron. Hay estudios que comentan que la recuperación del peso es hasta del 20%. Sin embargo, en un esquema nutricional que fue bien llevado, esperaríamos que no haya recuperación de peso o que esta sea mínima. También quisiera mencionar que normalmente el hígado graso pues no viene solo. Esto es alguna de las recomendaciones que se puede sugerir en diabetes o hipertensión. La hipertensión es un grupo de riesgo importante porque la primera causa de muerte en obesidad, sobre todo si también cursa con hígado graso e hipertensión, es el evento cardiovascular. Y bueno, también existen otras estrategias nutricionales que se han documentado como benéficas en este grupo de pacientes. Una de ellas es la vitamina E. Existen muchos mecanismos a través de los cuales la vitamina E tiene efectos benéficos. En este, por ejemplo, se ha estudiado que la vitamina E tiene la capacidad de donar un átomo de hidrógeno a los radicales libres. También aumenta la actividad de superóxido dismutasa, que es una enzima que se encarga de separar los radicales libres en formas menos oxidantes. También mejora la acción de la catalasa y la glutatión peroxidasa e inhibe también al factor de crecimiento transformante beta, que es un marcador asociado a fibrosis y apoptosis en hepatocitos. Aquí vemos que a partir de dosis mayores a 300 miligramos hay efectos benéficos. De hecho, incluso no solamente hay disminución de enzimas hepáticas, sino también se ha observado en algunos estudios que incluso mejora fibrosis, inflamación lobular y balonamiento de hepatocitos. En cuanto al omega 3, se sabe que también estimulan la oxidación de ácidos grasos en el hígado vía pipargama y bueno, en este sentido se ha visto que dosis mayores a 2 gramos de omega 3 al día disminuyen las enzimas hepáticas e incluso la filtración lipídica en el hígado cuando se ha hecho ultrasonido y resonancia magnética después de tres meses de intervención. En cuanto al café, que también está muy de moda, no solo en esta, sino en otras enfermedades crónicas, se ha visto que, bueno, en este estudio en especial que se reclutaron 700 pacientes, 780, se separó por cuatro grupos. El primero no tomaba nada de café y el último tomaba más de dos vasos de café. Y lo que se encontró es que estos pacientes tenían, o bueno, a mayor ingesta de café, se asociaba con menor fibrosis y niveles más bajos de transaminazas. También menor resistencia a la insulina. En cuanto a los probióticos, a pesar de que hay muchas cepas que ya se han documentado, parece ser que en especial actobacillus casei vulgaricus, bifidobacterium y propionobacterium, aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente de butirato, que se sabe, reduce la inflamación e impide progresión de fibrosis. Después de ocho semanas, se espera una disminución en fibrosis, disminución también de enzimas hepáticas, mejorían resistencia a la insulina y cuando se tiene un consumo adecuado de fibra, estos efectos se potencian. Mencionaba también al principio que un pilar importante, además del ejercicio y de la intervención nutricional, era la adherencia al tratamiento. Bueno, esto se logra mediante la intervención psicológica, también es un pilar importante. La adherencia al tratamiento, hay muchos formatos disponibles en internet para poder vigilar la adherencia al tratamiento. Estos son dos de ellos, únicamente se los pongo para que vean las fuentes y de dónde se pueden descargar, pero así como este, hay muchos otros. Y finalmente, la intervención psicológica que decíamos que incluye también la terapia cognitivo-conductual, parece estar muy bien establecida en este grupo de pacientes, tiene como finalidad que el paciente acepte y entienda la enfermedad. Muchas veces, como son pacientes asintomáticos, bueno, no reconocen o no se sienten como tal enfermos y esto en muchas ocasiones impide que se apeguen al tratamiento. Sin embargo, pacientes con intervención psicológica parece ser que tienen mayor apego a la dieta. Ya finalmente, para terminar, creo que ya quedó claro que los pilares del tratamiento en esteatosis y esteatohepatitis son el ejercicio y el tratamiento nutricional. En este sentido, una dieta personalizada con o sin restricción calórica va a tener o va a llevar a efectos benéficos en este grupo. Los cambios en la grasa hepática o en la cantidad de grasa hepática son independientes de la pérdida de peso. Entonces, incluso si no hubiera pérdida de peso, sí habría otros beneficios. Y bueno, existen otras estrategias nutricionales como las que ya comentamos, que se han documentado como benéficas y muchas siguen en estudio. De hecho, la vitamina C, el zinc, la vitamina A, son que todavía no están totalmente documentadas, pero que parece que también tienen un efecto positivo. Y bueno, la intervención psicológica es una herramienta útil que puede ser de ayuda para mejorar el apego a los tratamientos y especialmente el apego a largo plazo a los cambios en el estilo de vida, que finalmente es la intervención principal que buscamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.